Es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar en nuestro curso de emprendimiento y estábamos hablando acerca de los tipos de industria. Vimos ya varios de ellos y cómo cada producto es elaborado según su área. Vamos a continuar viendo otros tipos de industrias y cómo es que trabajan. Tenemos la industria textil y esta se basa en lo que son las telas, en la fabricación de diversos materiales que puedan brindar al ser humano vestuario y así mismo entonces está enfocado en todo lo que es las telas. Tenemos la industria farmacéutica y esta se encarga de todos los fármacos que sirven de medicamentos para las personas. Acá esta industria pues es la que genera y ve todos los medicamentos que van a ser elaborados para diversas enfermedades. También tenemos otro tipo de industria que es la armamenística. Esta está elaborada o trabaja en lo que es los armamentos, es decir armas pero para lo que es el servicio militar o policía. Entonces esta industria es la que se dedica a la fabricación de diferentes áreas, armas. Tenemos lo que es la industria informática. Esta tiene que ver mucho con lo que es las diferentes áreas o procesos que se trabajan en diferentes máquinas. Es decir también como los que se van a necesitar para poder trabajar en diferentes computadoras, programas, etc. También tenemos la industria mecánica. Vimos ya la industria automovilística y esta es un poco diferente. Pues la automovilística se basa en lo que es la realización de automóviles, pero la mecánica está enfocada en lo que son cada una de las partes. Es decir, esta va a trabajar por ejemplo repuestos de diferentes autos. También tenemos la industria peletería, esta está enfocada en lo que son las pieles de animales, pero ustedes han escuchado, me imagino que algunas pieles de animales las utilizan para elaborar zapatos, calzado, bolsas, carteras o también vestuario. Entonces esta industria se dedica a eso, a transformar pieles de animales en accesorios que las personas pueden utilizar. Y por último tenemos la industria energética. Esta industria está basada en lo que es la energía que el ser humano va a consumir a través de diferentes alimentos. Podríamos decir que tiene una relación entonces con la industria alimentaria. Ya que en ella se enfoca en cada uno de estos alimentos y que energía va a proporcionar al cuerpo del ser humano. Entonces nos damos cuenta de diferentes tipos de industria, cada uno enfocado en diferentes áreas, pero que a su vez se unen para darle beneficio al ser humano. Y asimismo contribuir a que el trabajo pueda ser un poquito más fácil. Entonces esta ha sido nuestra clase durante esta semana, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.